Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes, aseguró el presidente de la Confederación de Empresarios Privados. A través de un comunicado, Ronald Nostas sostuvo que el proyecto de ley planteado por el gobierno para fortalecer la lucha contra este delito es importante, pero a la vez parcial e insuficiente. El directivo de los empresarios planteó crear una entidad específica que no dependa de la aduana ni de las Fuerzas Armadas. Añadió que el contrabando mueve entre 1.682 y 2.200 millones de dólares.